Hola chicos, soy Uber de OnlineCasino.cl, una página que se encarga de ofrecerte la más completa información, así como los juegos y casinos en línea más interesantes de Chile. Hoy te enseñaré cuatro formas de aumentar tus posibilidades de ganar en el Blackjack y lo que es más importante, proteger tu dinero mientras juegas. Parte 1. Condiciones de juego ideales. El primer y más importante consejo que le doy a cualquiera en Blackjack es que planifique con anticipación y encuentre el juego que más le convenga. La realidad es que hay muchas opciones para elegir y como jugadores no tenemos que conformarnos con casinos que no nos brinden las mejores condiciones. Antes de decidir por un casino en particular o una mesa de Blackjack, haz un pequeño análisis, busca una tabla con los mejores pagos y reglas para ti, evita cualquier mesa que no pague 3 a 2 en Blackjack. A largo plazo, todas las mesas te costarán dinero en comparación a las ganancias potenciales que pierdas. Otra cosa a tener en cuenta es la cantidad de barajas que hay en el zapato distribuidor. Sabías que cuantos menos masos haya involucrados en el juego, más dinero puede haber en tu bolsillo. Y aunque no es muy fácil encontrarlas cuando veas mesas con zapatos de uno o dos masos, no dudes en apostar allí. También te recomiendo evitar mesas que utilizan mezcladoras automáticas de cartas, ya que aceleran el juego y permiten más manos por hora. Aquí termina esta breve lista de formas en las que puedes ganar más dinero jugando al Blackjack. Espero que esta información te haya resultado útil y que puedas hacer un buen uso de estos consejos la próxima vez que juegues casino online. Si tienes alguna pregunta, déjala aquí abajo en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta al video, compartirlo y suscríbete a nuestro canal y activar las notificaciones. Mucha suerte y nos vemos muy pronto en srcasino.es. Hasta la próxima.